Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, César Paredes, Andrés Zapata, Fernando Montoya, Andrea Montoya y Edwin Solórzano. Hoy, en un nuevo programa dedicado a la modalidad temática, hablaremos sobre las etimologías, asociando con cada una de las palabras elegidas una modalidad breve en la que ésta se vea representada. Pero antes de ir directamente a las palabras, escuchemos a nuestros compañeros César Paredes y Andrés Zapata comentar sobre la importancia del tema y sobre figuras representativas como la de Isidoro de Sevilla. La etimología es el fundamento de la lingüística histórica. Es el punto de partida de la investigación que busca en los restos de la lengua su origen. Buscar la etimología de una palabra es una tarea fascinante y arriesgada. Fascinante porque procura capturar el momento en el que se formó de manera transparente por primera vez y dar cuenta de los cambios que ha sufrido desde entonces. Y arriesgada porque cada palabra se forma en un contexto cambiante, lo que podría dar lugar a imaginar una connotación de una palabra con algo totalmente independiente del paso del tiempo y dotado de elementos mágicos o relaciones místicas. Reconstruir la cadena de eventos que concurrieron en el significado de una palabra y su punto de origen es en la práctica armar un rompecabezas al que le podrían faltar muchas piezas. Por lo tanto, algunas etimologías son más probables que otras. Las etimologías nos ayudan a comprender lo que los textos quieren decir. La palabra etimología tiene su origen en el griego étimo, que quiere decir lo verdadero, lo real. Así, estos étimos se convierten en llaves del conocimiento, como dice el Olapons en el prólogo del origen de las palabras de Ricardo Soca. Llevamos siglos teniendo a las palabras en nuestro regazo y descosiendo sus telas, desenredando el ovillo para tratar de encontrar en ellas su núcleo primero, su semilla fundacional, lo real, su étimo. Así, por ejemplo, sabemos que tribu fue la división de tres que hicieron los romanos de su sociedad. De ahí provienen las palabras tribuno, que era su representante, tribunal, lo que era su auditorio, distribución, que significa el reparto de la tribu, tributo, que es el pago del impuesto de cada miembro de la tribu, o atribuir, que era la acción de encargarle algo a un miembro de la tribu. Y, para terminar, y no aburrirlos, vamos a hacerlo en un santiamén. Esta palabra tiene su origen en el aburrimiento, pues cuando las misas se oficiaban en latín, la gente esperaba ansiosamente la bendición del Padre para irse lo más rápido posible de la iglesia. En un santiamén se refiere a la última parte de la oración, In nomini patris et fili et spiritus santi. Amen. Isidoro de Sevilla, quien vivió del año 556 al 636, fue un erudito que escribió una enciclopedia conocida como Etimologías. Se trata de una inmensa compilación en la que se almacena, sistematiza y condensa todo el conocimiento de su tiempo. A lo largo de gran parte de la Edad Media, fue el texto más usado en las instituciones educativas. También fue muy leído durante el Renacimiento. Al menos 10 ediciones fueron impresas entre 1470 y 1530. Gracias a esta obra se hizo posible la conservación de la cultura romana y su transmisión a la España visigoda. Isidoro de Sevilla dice que la etimología estudia el origen de los vocablos, ya que mediante su interpretación se llega a conocer el sentido de las palabras y los nombres. Aristóteles lo denominó Symbolon y Cicerón Adnotatio, porque a partir de un modelo se nos dan a conocer las palabras y los nombres de las cosas. Isidoro distingue siete formas en las que una palabra se deriva etimológicamente. La primera de ellas es por la causa, por ejemplo, reyes deriva de reyere, que es regir, y de recte a yere, que es conducir rectamente. Por el origen, por ejemplo, homo, que es hombre, que proviene de humus, que significa tierra. También está por los contrarios, por ejemplo, lutum, que es lodo, deriva de lavare, que significa limpiar. También por derivación nominal, por ejemplo, prudente y prudencia. También por derivación fonética, por ejemplo, garrulo de garrulería. De origen griego al latín, por ejemplo, silva, que es selva, y domus, que es casa. También tenemos las que derivan del nombre de lugares, ciudades o ríos, por ejemplo, de la ciudad de Sole, el nombre de solecismo, que es la estructuración de varios vocablos en contra de la normativa de una lengua. Ahora veremos algunas de las etimologías más curiosas de Isidoro de Sevilla. Cielo. Según Isidoro de Sevilla, recibe el nombre de selum, porque al igual que un vaso cincelado, que es selatum, presenta en presas las señales de las estrellas. Privilegio. Según Isidoro, los privilegios son leyes referidas a personas privadas, y por eso se denominan así, porque se poseen en privado. Crimen. Según Isidoro, crimen deriva de carecer, porque el robo, la falsedad, etc., privan de buena fama al delincuente. Y siglos, que según Isidoro de Sevilla, se llaman así porque se siguen, desaparecen unos y otros le siguen, como si derivara siglo de secui, que significa seguir. Escuchemos ahora a nuestra compañera Andrea Montoya con la etimología de la palabra acróstico y con un par de ejemplos de este tipo de brevedad. Escucharemos un acróstico compuesto por la palabra universidad del autor Wilson Alejandro Osorio. Universo de idiosincrasias, niveles de conocimiento, información especializada, visión del mundo terrenal, esperanza de la humanidad, respeto por las diferencias, saberes multiculturales pleno, integración de toda la sociedad, diversidad científica para todos, alegría por las vidas cambiadas, dios onírico por la Pachamama. Ahora nos adentraremos en la etimología del concepto acróstico, el cual ha sido referenciado como un tipo de poema o composición poética, escrito en verso o en prosa. Sus letras iniciales, medias o finales, componen una línea que puede ser leída de manera vertical, formando un vocabulario o una locución. Se dice de ese artificio literario que es una expresión, también denominada como un cultismo, que se fija en nuestra lengua desde 1703 y tiene sus raíces en el vocablo griego akros, que se refiere a extremidad, estikx, es decir, verso. En ese sentido, se trata de formar una frase hallada en la extremidad de los demás. La palabra akros recoge lo que es en sí el vocabolo de acrópolis, que denota la parte más alta de la ciudad, y acróbata, persona que camina sobre la punta de los pies. Por otro lado, estikx se asocia más con la palabra del lenguaje poético, tal y como hemisticio, que significa la mitad de un verso. Y distika, que se refiere a una composición poética que consta de dos versos. Si bien se ha clasificado el acróstico como un tipo de poema, éste también ha adquirido características propias de un pasatiempo o un juego de palabras que le ofrece al lector una pista en su título para que en esa medida se pueda develar o adivinar la palabra que permanece oculta entre las mismas líneas, a la vez que supone que esta forma de constitución opera como un texto clave. En este tipo de afición, que algunos dicen es británica, ha creado etimología a base de acrónimos. Ha sido muy común que los acrósticos se compongan a partir del nombre de personas. Para ejemplificar esto, leeré el acróstico compuesto por el nombre de Adriana, también del autor Wilson Alejandro Osorio. Aroma de incienso y libertad, dulzura del amor y la pasión, risa e encantos y amistad, ilusión del hombre y la razón, alegría de mujer y conversión, nube lúdica al sol y la unidad, aura de efecto y comprensión. Vale decir que algo similar a los acrósticos pueden ser las siglas, esas palabras formadas por las iniciales de una denominación o concepto más complejo. Las siglas se utilizan para referirse de forma abreviada a organismos, instituciones, empresas, objetos, sistemas, asociaciones u otras entidades. Ejemplos de ello son OEA, organización de estados americanos. OTAN o NATO, que sería su sigla en inglés, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O CPU, sigla en inglés que en español quiere decir Unidad Central de Procesamiento. Como curiosidad, en relación con las siglas, un grupo de artistas surrealistas de Madrid crearon un juego de etimologías en el año 2005 y publicaron sus resultados en una revista española llamada Salamandra. El juego consistía en tomar una sigla o palabra y cambiar su significado original creando uno nuevo. Un ejemplo de ello es el de la palabra polis, que en inglés y francés significa policía y que los surrealistas reconstruyeron como peligrosa organización de ladrones internacionales. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Otra palabra particular cuya historia y etimología resultan interesantes es bingo. Se dice que Edwin Law, un vendedor de juguetes de Nueva York, sumido en la desesperación económica tras el crack financiero de 1929, viajó a Atlanta y encontró una verdadera mina de oro en una tienda pueblerina, donde al entrar observó un número significativo de personas sentadas cada una en una mesa sobre la cual había un cartón y un cartoncito de frijoles. Desde una tarima, un hombre animaba el juego, extrayendo bolitas numeradas de una bolsa y gritando el número a los espectadores, los cuales ponían un frijol sobre su cartón si el número gritado estaba allí. Law vio que los cartones poseían números diferentes, que estaban entre la secuencia del 1 al 75 y que se encontraban divididos en cinco columnas. Cuando algún participante completaba una línea, separaba y gritaba vino, del inglés vin, que significa frijol. Law se llevó el juego a Nueva York y lo practicó con familiares y amigos. Una anécdota cuenta que en una tarde de juego, uno de los participantes gritó por error, bingo, y desde ese momento la palabra fue adoptada para llamar el juego. Además, Law decidió encabezar cada una de las cinco columnas de números con las iniciales del nuevo nombre, bingo. Escuchemos a continuación un soneto breve del escritor argentino Rubén Sada, que aunque no se refiere directamente al juego del bingo de cartones y bolitas numeradas, sí nos habla de los avatares de la ludopatía y sus consecuencias. Vale aclarar que en el contexto argentino, la palabra bingo se usa también para referirse a las máquinas tragamonedas de los casinos. Bingo, soneto de Rubén Sada Nefasto antro que vendes ilusiones, impostor de conciencias inconscientes, tu luz es de color resplandeciente, enseguecen valores por millones. Tu saqueo es el timo de bribones, tus adictos se ahogan en tu fuente, creyendo que la suerte de repente gozará de tornar los ricachones. Pero no es el azar perder la vida, te echo ropa, vehículo y comida buscando en una máquina fortuna. En tanto, en la ciudad sube la hambruna y hay miseria de lunes a domingo, porque todo se lo lleva el bingo. Escuchemos a continuación a nuestro compañero Fernando Montoya, que nos hablará sobre la etimología de la palabra Kabbalah. La palabra Kabbalah llega al español por vía del latín medieval, Kabbalah, derivada del hebreo, Kabbalah, y tiene origen en la raíz semítica QBL, que es recibir. Kabbalah se usó para designar la tradición no contenida en el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia. El Seler Yesira, el libro de la creación, fue escrito en Palestina entre los siglos III y IV. Se fundamenta en los Sefirot, que son los números básicos, y en la combinación de las 22 letras del alfabeto, alefato hebreo. En él se intenta explicar la relación de la divinidad con la creación. El Sohar, que es el libro del resplandor, es la obra clásica de la Kabbalah, escrito en arameo por Simeón Ben-Yohai. Este libro en un principio estuvo vinculado a la negromancia, la magia, la astrología y la quiromancia. Justificaba sus teorías en tres métodos. La gematría, concesión de valores numéricos a las letras y palabras. La temurá, combinación de las letras de una palabra con otra, que altera su significado. Y el notarícon, arte de los signos, donde cada palabra es un acróstico y cada letra es el comienzo de una nueva palabra. Los aficionados a juegos de azar eligen cuidadosamente los números por los que apuestan y los basan en sueños y sucesos de la vida donde encuentran tales números en la mera inspiración y llaman Kabbalah a los motivos de la elección. Es también una escuela de pensamiento esotérico que tiene relación con el judaísmo jasídico. La definición de Kabbalah difiere de acuerdo con la tradición y los objetivos de sus seguidores. La Kabbalah no podría considerarse como una denominación religiosa. Si bien es la base de la interpretación religiosa de carácter místico en el judaísmo, la Kabbalah busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósito de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. En la antigua literatura hebrea, la Kabbalah era el cuerpo total de la doctrina recibida. La literatura rabínica incluye a los profetas, a la geografía, a la tradición oral del pueblo judío, incorporada posteriormente en el texto de la Mishnah. A continuación, vamos a escuchar la lectura de una parábola de la Kabbalah. El árbol de los problemas, parábola de la Kabbalah. El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja, acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su sierra se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo, y luego a su antiguo carro se le trabó una rueda y quedó inutilizado. Mientras lo llevaba a su casa, se sentó en silencio. Una vez llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta de su casa, ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara estaba plena de sonrisas. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Posteriormente me acompañó hasta mi automóvil. Cuando pasamos cerca del árbol, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo que lo había visto hacer un rato antes. «Oh, ese es mi árbol de problemas», contestó. «Sé que yo no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura. Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, en la mañana, los recojo otra vez». Lo divertido es, añadió sonriendo, que cuando salgo en la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior. ¡Gracias! 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 La chaqueta había tomado su nombre de la ciudad italiana de Carmaniole, situada en una región de Piamonte, donde los campesinos solían usar esta prenda como traje de ceremonia. la canción invita a danzar se burla del monarca luis 16 y de su esposa maría antonieta a los que llama madame y messie beto debido al poder de beto que trató de imponer el rey a las leyes que promulgó la asamblea nacional de 1792 esta danza también cuestiona a la aristocracia y alaba a los sans culottes que eran los rebeldes de la clase trabajadora urbana hay que decir que el coro es bastante pegajoso y traduce lo siguiente bailemos la caramañola viva el sonido viva el sonido bailemos la caramañola viva el sonido del cañón usted está escuchando brevísimo lo bueno si breve dos veces bueno escuchemos nuevamente a nuestra compañera andrea montoya esta vez hablándonos de la etimología de la palabra eslogan la palabra eslogan es considerada hace poco como un anglicismo derivado de la lengua anglosajona eslogan que alude a consignas o lemas también es referenciada como una fórmula o frase breve con fines publicitarios el uso de esta palabra se dio primero en gaélico y posteriormente el inglés la retomó y adaptó su uso de ahí que dicha palabra tenga como raíz esta lengua en el gaélico la palabra eslogan era utilizada como grito de guerra la cual estaba conformada así eslogan eslogan es decir ejército y gaín que significa grito con ese tinte de combate pasó a ser parte primero del escenario político así se le llamó eslogan a los lemas principalmente de los candidatos electorales con el paso del tiempo esta palabra pasó de ser utilizada únicamente en contextos políticos para integrarse a escenarios comerciales y publicitarios de muchos países como dato importante hubo otra fuente de la que se alimentaron los eslóganes y eran los llamados gritos expresiones con que los vendedores ambulantes llamaban la atención de los transeúntes no hay que olvidar que todavía a mediados del siglo 19 una gran parte de la publicidad seguía siendo oral y una gran parte del comercio seguía siendo ambulante conocemos bastante bien estas formas de publicidad dado que los dibujantes románticos y costumbristas mostraron gran interés por los oficios que ya entonces estaban en trance de desaparición y que en el mundo industrial constituían algo así como una reliquia medieval que todavía sobrevivía publicaron libros y carpetas de grabados con estos gritos finalmente los eslóganes aprendieron mucho de otro género de expresiones verbales populares los refranes las copias los ripios con las que tienen indudables concomitancias sin olvidar los recursos propios del género el eufemismo la exageración la repetición el neologismo por último escucharemos algunos eslóganes que han sido famosos a través de la historia eslóganes famosos no te abandona rexona piensa en verde heineken a que no puedes comer solo una leyes hay cosas que el dinero no puede comprar para todo lo demás existe mastercard el auto para vivir reno bueno hasta la última gota café maxwell house red bull te da alas con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy agradezco a quienes me acompañaron en la mesa un agradecimiento especial a edwin solórzano quien desde el estudio de voces alas volamos tu imaginación nos aportó con una serie de audios ambientados pueden escuchar los trabajos de edwin en el podcast lecturas amenas agradecemos también a la universidad nacional por este espacio que nos brinda a jorge benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de brevísimo en la que continuaremos hablando sobre las etimologías hasta pronto brevísimo un programa radial dedicado al relato corto letras autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras